¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no hay tanto interés en el mercado de juego en Colombia? Porque es un mercado que está siendo pionero en la reglamentación y en la regulación en Latinoamérica. Yo creo que el Estado y Col Juegos a través de su presidente ha asumido esto con mucha responsabilidad y está implementando una reglamentación para que se pueda abrir muchas posibilidades en esta industria en Colombia y es la primera en Latinoamérica precisamente que está haciendo todo este tipo de reglamentación. Eso nos tiene con muchas expectativas y tiene con muchas expectativas a los países vecinos también. ¿Y cómo se va a desarrollar el mercado de juego en Colombia? Bueno, en Colombia se está desarrollando ya el mercado. Nosotros tenemos una larga historia de normatividad y de ley. Viene una larga historia de reglamentación y de normas que se ha venido desarrollando. Hoy en día se está reglamentando y se está terminando de reglamentar todo lo que es el tema de juegos online. De hecho tenemos ya unas licencias que se han otorgado a varios concesionarios que quieren hacer todo el tema de la explotación de los juegos online. Tenemos ya siete concesionarios que el Estado les ha ofrecido y les ha permitido que exploten esta actividad y aspiramos que en el año 2018 lleguemos a tener unos 15 concesionarios trabajando este tema de las apuestas por Internet. Y por supuesto seguramente muchos otros temas relacionados con la industria que juran alrededor de esta actividad. Y este es el nuevo presidente. Felicidades. ¿Cuáles son las expectativas que tiene como presidente? Bueno, para mí primero ha sido un honor que me nombren en lo personal como presidente de Juegos Miami. Pero por supuesto considero que no solamente es un reconocimiento en lo personal sino a la Federación FECOL Juegos que es la Federación de Empresarios de Juegos de Suerte de Azar que agrupa a más de 80 empresarios de apuestas de casinos y juegos localizados y otro tanto, otros cuatro o cinco empresarios de apuestas online. Y por supuesto para el país. Seguramente es porque estamos haciendo las cosas bien. Seguramente es porque estamos interesados en que esta industria cada día sea más fuerte, cada día sea más pujante. Porque estamos interesados en mostrar que esta es una industria que genera responsabilidad social, que es un motor de la economía en el país, que hay mucho para hacer, que generamos mucho empleo, que tenemos muchas ganas de contribuir al desarrollo del país, tanto económico como social. ¿Y cuáles son los retos que tiene como presidente del Juego Miami? Los retos son muy grandes porque los retos es realmente mostrar lo que se está haciendo en Colombia, mostrar que el tema está avanzando cada día más, que hemos asumido con mucha responsabilidad y con mucho compromiso lo que significa la industria de entretenimiento relacionada con el juego de suerte y azar. Y por supuesto empezar a mostrar el tema, la buena cara y la cara amable y la cara importante de esta industria. Estamos empeñados en que este tema hay que cambiarle el lenguaje, este tema hay que mostrarlo de una manera diferente. Estamos empeñados en cambiar el tema reputacional del sector porque a veces hay un poquitico todavía de estigmas frente a lo que es el sector de los juegos de suerte y azar. Y yo creo que Juegos Miami es una ventana para hacer esto y es una ventana para el mundo y mostrar que Colombia es un país que tiene muchas oportunidades de muchas cosas. Sí, y parece que Colombia es un país que es como un líder de juegos. ¿Cómo, los otros países en Latinoamérica, cómo se pueden aprender de Colombia? Yo creo que esta experiencia que está teniendo Colombia y siendo los primeros en regular, por ejemplo, las apuestas online es una experiencia para que los otros países revisen cómo se está haciendo en Colombia, cuáles son sus aciertos y cuáles son sus debilidades y les permita hacer una reglamentación mucho más robusta y mucho mejor. Yo creo que el reto que ha asumido el presidente de Coljuegos, el doctor Juan B. Pérez, ha sido muy importante y ha tenido un gran liderazgo en estos asuntos de la reglamentación y está marcando una pauta y un pauso muy importante para que los países de Latinoamérica conozcan esta experiencia y la mejoren. Por supuesto, todo es sujeto de mejorar, tanto en Colombia como los países que de pronto están revisando cómo lo estamos haciendo nosotros en Colombia. Evers, cuéntanos un hecho sobre el mercado colombiano con No Sepamos. Bueno, yo creo que algo importante es que el Coljuegos, el regulador, está revisando muchas otras posibilidades para reglamentar otros juegos novedosos que hay en el país. Luego va a haber una amplia gama de ofertas para que inversionistas extranjeros y, por supuesto, los nacionales puedan llegar a Colombia e invertir en toda esta actividad de los juegos de suerte de azar. Yo creo que muy pronto van a estar sacando estas reglamentaciones para el conocimiento del público y para la inversión de los colombianos o de los extranjeros que quieran participar en el país. Es un hecho bien importante. Otro hecho muy importante que yo creo que no se conoce mucho y es que hay una alta capacidad o un alto porcentaje de posibilidades de que esta industria crezca en cuanto al número de personas que apuestan. Coljuegos ha adelantado unos estudios muy importantes y creemos que hay un nicho de mercado todavía por explotar bien grande. ¿Qué iniciativas están proyectando en los últimos años? Bueno, nosotros estamos para este año trabajando un tema de medios de comunicación muy fuerte. Nosotros queremos empezar a mostrarle al país y al mundo que este sector es un sector productivo, que este sector es un sector socialmente responsable, que este sector es un sector que genera empleo. Nosotros en Colombia estamos generando alrededor de 30 mil empleos directos. Estamos aportándole 1.5 billones de pesos al PIB. Estamos generando 1.500.000 pesos a la salud de los colombianos. Nuestros recursos o lo que nosotros generamos para el Estado va a la salud de los colombianos. Entonces es un sector muy importante. Y eso lo estamos proyectando en mostrarlo a la gente, en mostrarlo a los demás sectores, en decir aquí está la industria de los juegos de suerte y azar, que está ayudando a mover esta economía. Y en Juegos Miami, por supuesto, queremos promocionar toda esta actividad del país, de Latinoamérica. Queremos mostrar que este proceso de paz que en buena hora llegó a nuestro país, nos tiene con muchas posibilidades para los inversionistas extranjeros y para el desarrollo de la economía. Estamos muy contentos y con muchas expectativas para que Juegos Miami sea todo un éxito. Sí, y dime algo como Juegos Miami, que puede, que la gente dice, ah, tengo que ir a Juegos Miami, ¿por qué tenemos que ir? Tiene que ir a Juegos Miami, primero, porque está respaldado por una empresa muy importante como Clarion y eso es un sello de calidad y de garantía. Segundo, porque el presidente de Juegos Miami es Eber Montero de Colombia, eso es también muy importante y realmente porque yo creo que es un espacio donde la academia va a jugar un papel muy importante, donde vamos a escuchar opiniones muy importantes de lo que se está haciendo en Latinoamérica, de lo que se está haciendo en el mundo, frente a todo lo que son los e-sports, que son las novedades y que es a donde tenemos que apuntarle, lo que está pasando en materia de juegos online, lo que está pasando en materia de casinos, donde va a haber una muestra comercial muy importante y donde finalmente es una puerta para Latinoamérica para que se conozca esta industria. Yo creo que Juegos Miami, todo el que esté interesado en la industria de los juegos de suerte de azar, como le llamamos nosotros en Colombia, tiene que ir a Juegos Miami porque es el espacio donde va a tener la información que necesita para saber qué hacer con sus empresas, dónde invertir con sus empresas o cómo poder aportarle a esta actividad. Bueno, muchísimas gracias por hablarnos y suerte con Juegos Miami. Espero verte en Juegos Miami, que lleves esos ojos bellos que tienes a Juegos Miami. Allá nos veremos. Sí, nos vemos. Gracias, gracias a ti.